Carmelo trabaja en un bar. Lo contrataron por cuatro horas, pero curra diez. Se va para casa molido como un zurrón y encima calladito por lo que pueda pasar. Yaisa trabaja en un banco. Tiene dos carreras y un máster. Pero las horas que se queda todas las tardes no las cobra. Gara trabaja en una tienda de ropa de una famosa multinacional, propiedad de un señor gallego muy, muy rico. Tiene el turno partido y lo obligan a llegar antes y a irse después de la hora que pone su contrato. Podría estar así relatando, aunque a usted le moleste, podría estar así relatando casos durante horas y horas y horas y horas. Para ser exactos, durante tres millones y medio de horas, que son las horas que se trabajan gratis en nuestro país cada semana. Cada semana. Que no se cobran. Gratis. Tres millones y medio de horas. Y repito, cada semana. Esto es completamente ilegal. Y, por supuesto, inconstitucional también. Pero no veo ningún patriota de estos que llevan la banderita en la muñeca y que tienen cuentas en Suiza, por supuesto, poniendo el grito en el cielo. Y yo creo que deberían hacerlo, porque el incumplimiento sistemático de la ley y de la Constitución sí que rompe España, la parte por la mitad.